Chacarera Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vayas a olvidarme tus besos Déjame que me vayas a olvidarme tus besos Pobrecito hombre A donde iré no importa, no intenté detenerme No tal sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramento Y bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Y bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vayas y que con ella mueras Déjame que me vayas y que con ella mueras Aunque me duela el alma Tan solo pienso en irme, no quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Del hueco de sus manos, blanques como el azúcar Me vi los desengaños, novelas amarguras Me vi los desengaños, novelas amarguras La miel que vos me dices, yo estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, guardo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera